Pues lencheando, como dice mi amiga en la natividad, las lesbianas insistimos en presumir, digo, documentar nuestra lesbiandad. Celebro las diversidades siendo nosotros mismos y transmitiéndole a las nuevas generaciones, a que ellos disfruten ser quienes quieran ser y como quieran ser. Siendo uno mismo todos los días y buscando ser espacios seguros, convertirnos en espacios seguros para todas las personas, sobre todo para las adolescencias y las infancias. Cuando se encuentran en estas etapas de descubrirse, de saber quiénes son, es súper importante que nosotros nos volvamos a esos espacios seguros donde pueden ser quienes quieran ser. Ciudad Innovadora y de Derechos. Gobierno con acento social.